Y finalmente, Julian, ¿a quién considera su enemigo número uno? El enemigo número uno es la ignorancia y creo que es el enemigo principal de todos, el ser inconsciente de lo que realmente pasa en el mundo. Porque en cuanto empiezas a darte cuenta de eso, se pueden tomar eficaces decisiones y cumplir planes acertados. La cuestión es, ¿quién está promoviendo la ignorancia? Bueno, son organizaciones que tratan de ocultar ciertas cosas y aquellas que distorsionan la información auténtica convirtiéndola en falsa. En esta categoría están los malos medios de comunicación. Es mi opinión que en general los medios de comunicación son tan malos que realmente surge la cuestión de si el mundo sería mejor sin todos estos medios en conjunto. Hay periodistas realmente buenos y colaboramos con muchos de ellos y con buenos medios de comunicación. Pero la mayoría aplastante de ellos son tan horribles y son tan ficticios cubriendo las cosas que pasan en el mundo que como resultado, como hemos visto, los gobiernos corruptos siguen a flote. Una de las cosas que suscita esperanza que he descubierto es que casi cada guerra que fue generada en los últimos 50 años fue el resultado de los engaños de medios de comunicación y que los medios de comunicación pudieron pararles si hubieran indagado adecuadamente en los asuntos y si no hubieran estado esparciendo la propaganda estatal habrían podido frenar la guerra. ¿Pero qué significa eso? Significa que la gente básicamente no es propensa a las guerras y debe ser engañada para ser involucrada en las guerras. Los pueblos no van a la guerra con facilidad y con ganas. Así que si los medios de comunicación crean un buen ambiente esto conducirá a un buen ambiente pacífico para todos. Julian Assange, muchas gracias.